Una vez más, las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Barrio Santa Cecilia, aquí en Pérez Celedón, por una investigación en tema de drogas. Producto del trabajo policial, un hombre de apellido Sequeira fue detenido, como vemos en estas imágenes. En este mismo punto, semanas atrás, se detuvo a otra persona. En este allanamiento participaron agentes del Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, el Grupo de Apoyo Operacional y miembros de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública. El caso sigue bajo investigación, mientras que la persona detenida quedó a las órdenes de las autoridades correspondientes.